Amigas y amigos de este su canal Alcarricios Digital, permítannos recordarles que también dirigimos el periódico digital o página digital alcarriciosdigital.net y esto es para que cuando no nos veamos por aquí pues te deseen una vueltecita por el periódico y ahí encontrarán las noticias nacionales e internacionales al día para que estén informados y así por lo menos tenemos ese contacto que queremos nosotros que sigamos teniendo, como no. Señores, hoy quiero compartir con ustedes una inquietud más bien para ver si algunos de ustedes están de acuerdo con lo que pensamos y no están de acuerdo nos lo pueden decir y es en el sentido, fíjense ustedes una cosa, la Real Academia Española o RAI esta es la que se encarga naturalmente de ver cuáles son los vocablos que están al día ellos hacen modificaciones en la lengua porque son expertos, son lingüistas que saben de eso y viven investigando para ver los giros que van dando los términos y palabras pero me he puesto yo a pensar, no soy lingüista, pero de la manera que vamos llegaremos a muy mal utilizar lo que es el idioma español traigo esto a colación y me vino a la idea de conversar de esto porque ayer en un titular de uno de los periódicos locales aquí en la República Dominicana vimos, dice el titular senadores someten proyectos de ley para concientizar a los hombres acerca del cuidado que hay que tener con la próstata muy bien, eso está perfectísimo ahora bien ¿dónde viene el motivo de mi comentario? concientizar hasta hace mucho no se utilizaba en el idioma español aunque la mayoría si dicen concientizar que es dar conciencia de algo a alguien ¿verdad? lo correcto era concienciar concienciar y así debe ser porque viene de conciencia se forma del sustantivo conciencia se forma el infinitivo o verbo concienciar es lo correcto pero suena más bonito concientizar y la mayoría lo dice yo no lo digo porque no es lógico y si lo correcto es esto no tenemos por qué utilizar lo incorrecto bueno pues a partir del año 2010 mediante una resolución que hacen la gente de la Real Academia de la Lengua aceptaron el término concientizar porque ellos tienen como norma que cuando un término palabra o dicho tiene usos y costumbres en alguna parte del mundo pues ellos lo admiten como válido lo admiten como válido y no debe ser porque no es conciencia que se dice es conciencia no es conciencia entonces es verdad ellos son los que saben de eso pero no pueden apartarse de la lógica y alguien y alguien dirá pero tú no eres lingüista para estar no es cierto pero pienso para eso que tenemos el don del pensamiento y de la investigación para usted externar su propio criterio no tenemos que estar de acuerdo porque lo dijo lo dijo fulano que el que más sabe y si fulano está equivocado nadie me puede obligar a que yo admita y asuma el error no porque señores pónganse ustedes a pensar siendo así si aceptamos como otra mucha palabra que viven aceptando en la real academia si aceptamos concientizar por concienciar cuando viene a ver se va a aceptar que lo que K L K que se usa en las redes sociales y es correcto no es correcto aunque lo digan los más sabios de la lengua no es correcto aceptarán también qué punto por qué es decir esa manera de economizar para escribir rápido en las redes sociales ha venido a hacerle un daño tremendo a la gente es verdad que se economiza tiempo que se yo pero la gente se va embotando que lo que K L K K L K por qué es lo que es entonces así no si como admiten una admiten lo otro pues con el tiempo quedaremos mudos porque realmente este asunto del chateo en las redes sociales uno incurre en eso también por escribir rápido que se yo lo incómodo de los tecladitos que traen los dispositivos es decir incómodo con relación a los teclados tradicionales de las máquinas de escribir luego la la computadora que traen aunque más pequeño pero el teclado con el espacio que uno pueda extender y estirar los dedos esto no sucede en los dispositivos y por eso las personas se ven obligados a esta a a sincopar la palabra y estar abreviando pero cuando viene a ver porque todo el mundo lo está usando la real academia de la lengua en España lo va a utilizar entonces que va a venir a suceder que vamos a terminar mudos siendo así cambiando las cosas y no puedo estar de acuerdo simple y llanamente no soy lingüista ellos son los que saben pero no está correcto lo que están haciendo porque si por el uso y costumbre de términos ilógicos mal pronunciados y mal escritos escritos por demás y para atrás que vamos entonces se da otra situación en cuanto al lenguaje y es con la palabra solo cuando significa únicamente solo o solamente únicamente solo José estaba en la reunión por ejemplo pues ese solo para diferenciarlo del solo de soledad José está solo de soledad ese solo de únicamente para diferenciarlo del solo de soledad pues se acentuaba hace un tiempito que la Real Academia también lo admite con o sin acento una barbaridad también una barbaridad porque en una oración podemos usar los dos términos solo es decir la palabra solo el término solo por ejemplo si decimos solo José estuvo solo en su casa solo José estuvo solo en su casa y que los dos solos nos aparecan escrito de igual manera no sabemos cuál es de soledad cuál es el que significa soledad o cuál es el que significa solamente o únicamente son cositas son sencillas y la mayoría ni se da cuenta que suceden y tienen razón pero en mi caso se lo he dicho muchas veces yo tengo que leer todos los días todos los días tengo que leer algo cuando la visión me vaya faltando como ya están los años están haciendo su trabajo y es normal que así sea yo no sé bueno como hay audiolibro escucharé mis audiolibros cuando quiera leer algo porque les digo y les aconsejo por ejemplo en mi caso mientras yo pueda yo tengo que leer es como un ejercicio es un ejercicio ahora si le digo como les he dicho en otras ocasiones la buena conversación le vale es decir beneficia a las personas con que cuando usted conoce a alguien y usted tiene buenas expresiones buena conversación esa persona se lleva de usted una buena primera impresión al contrario si ve que usted tanto al hablar como al escribir lo hace que aparenta tener no conocimiento y que escribe como quiera y que habla eso se determina pues ahí mismo esa también esa primera impresión vale mucho en lo personal por lo que cualquiera dirá bueno yo no voy al súper con hablar correctamente pero si te da personalidad lo que quiere decir que no cuesta tanto leer cuando veamos una palabra que desconocemos irnos al diccionario que bastante hay ahora en la web muchísimo no hay ni que agarrar el libro ya uno lo agarra en la misma web y busca el significado de las palabras y eso nos queda a nosotros eso vale mucho señores muchas gracias gracias como siempre les digo discúlpenme la perorata pero para estar hablando siempre de lo mismo de brez danilo medina hipólito mejilla luia binader donald trump putin no 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 hay cositas que nos pasan por debajo de la mesa que son importantes y es bueno que las las analicemos las conversemos saben que soy ramón encarnación director de este su canal es de ustedes director también de alcarrizosdigital.net como ya les dije y espero su visita por allá los que no estén suscritos suscríbanse y si nos dan un like mucho mejor porque eso nos dice que les estamos llegando será pues hasta la próxima gracias